Integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular marcharon del Paseo Juárez-El Llano, al Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, para presentar su pliego petitorio 2015, además de exigir el cumplimiento de 18 obras rezagadas del año 2014. En entrevista con el secretario general del FALP, Gervasio Eloy García Martínez, aseguró que las obras pendientes son en las ocho regiones del estado de Oaxaca y consisten principalmente en alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles, además exigió la priorización de estos servicios básicos. Es un comité estatal, nombrado por 11 secretarías, son 47 integrantes del comité estatal. En cuanto a su pliego petitorio 2015 y sin detallar al respecto, Gervasio García aseguró que abarcan solicitudes de cada una de las secretarías que conforman la organización y éstas se darán a conocer el próximo 19 de enero. Todavía no enmarcamos la totalidad de secretarías en las que estamos solicitando, pero el día 19 lo daremos a conocer a toda la prensa para exigir que se termine las obras que quedaron pendientes 2014, la presentación del comité y a nivel público decir que estamos por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y participar en toda la lucha nacional. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.